Y ahora se adelanta Peñarol con esta pelota, aquí está. Teránz y Urreta Vizcaya, posición de número 8. Defiende Nacional, señores. 0 a 0 en 28. ¿Será Urreta? Sí. Viene Jonathan Urreta Vizcaya. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol el Tito! ¡Gol el Tito! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Fabricio, Orosman, Formiliano, Duarte! El envío de Jonathan Urreta Vizcaya y se eleva el 2. Y anota de cabeza venciendo al arquero Rojén. Enorme cabezazo del Tito. Pateó con la cabeza. Peñarol 1. Nacional 0. Formiliano, un torre en tanto. En los dos centros anteriores, pelota al área de Nacionales que cabezaba a la Formiliano. Habían salido afuera en el primer palo. Acá carga, gana. Saca un latigazo tremendo. 2 en la barrera. La pegada de Urreta Vizcaya. La pegada de Urreta Vizcaya.